El tramo Hoy 4 de abril, la iglesia recuerda a San Isidoro, arzobispo de Sevilla. Nació en esa ciudad española en el año 556. Fue el menor de cuatro hermanos, quienes también fueron elevados a los altares, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina. Su hermano mayor, Leandro, que era obispo de Sevilla, se encargó de su educación, conllevando a que el santo adquiriese el hábito de dedicar mucho tiempo al estudio y a la oración. Al morir Leandro, San Isidoro ocupó el cargo de obispo de Sevilla, y por 38 años administró la prelatura española con gran brillo y notables éxitos. San Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la mejor biblioteca de la nación y escribió varios libros. Entre ellos, el más famoso fue Las Etimologías, el primer diccionario que se hizo en Europa. También escribió La Historia de los Visigodos y Biografías de Hombres Ilustres. Muchos historiadores y teólogos consideran al santo como un puente entre la edad antigua y la edad media que empezaba. Isidoro siempre se preocupó mucho por la instrucción del clero. Por esto, se encargó de que en cada diócesis hubiera un colegio para preparar a los futuros sacerdotes. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas las faltas de su vida pasada, y suplicó al pueblo que rogara por él a Dios. A los 80 años de edad, falleció el 4 de abril del año 636. Pidamos a San Isidoro la voluntad para siempre estar formados para dar un buen testimonio de nuestra fe.